Bueno, ha sido curioso porque en general las misas se mandan un speech bien complicado y bien curioso y gracioso también para nosotros. El otro día hablábamos sobre la Miss Chile, que había dicho que el presidente de Chile se llamaba Miguel Piñera. Puede ser que hasta Miguel Piñera sea el presidente de nuestro país, pero ups. Miss Universo de Canadá corona a la ganadora equivocada. Eso es mucho peor, es mucho más grave. Porque en vez de coronar a la real ganadora, a la genuina triunfadora, le da el premio a otra. Yo les voy a leer. Los organizadores admitieron que este miércoles, avergonzados, tuvieron un error tipográfico que condujo a que Denise Garrido, de 26 años, fuera incorrectamente nombrada como la ganadora del certamen el día sábado. Garrido fue destronada y debió entregar su banda al día siguiente. Ah, entonces no fue la culpa de la que le entregó la corona, fue la culpa de los organizadores.